y hola amigos de youtube adiós disculpen no sé no sé no sé qué andaba haciendo hola amigos de youtube y bien es un nuevo vídeo de alex go y hoy estamos en un pinche vídeo mi nena sus mis amores mis vacunos mis babies me todo de verdad cuánto tiempo sin verlos chicos ya como dos semanas que no he subido vídeo no sé cuántas semanas me eche por la verdad chicos no crean que es porque hoy es que la neta pusatilla este se te subió no porque como ya tienen mis suscriptores ya dijiste es a la verga no ya que no 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 es como creen no creo que no es que no he podido por los tiempos de escuela y que muchas cosas pero parece que ya se van a comprar ya voy a en el tiempo y ya van a volver los vídeos chicos así que bueno chicos me da mucho gusto volverlos a ver volverlos y bueno ya estamos en un vídeo en reaccionando a vídeos graciosos a vídeos que encontré ahí por youtube dije bueno sería muy buena agregar esta sección y aparte que sería muy divertido para mí y creo que para ustedes también así que vamos a empezar vamos a agregar esto y bueno vamos a ponernos estos aviones hijas de su pinche man es la que no podamos empezar a ver a cámbate por favor nos vamos a empezar chicos porque aquí estamos vamos a empezar con este jújul porque ya que ahí está pues también el canal en donde que porque lo busque en youtube entonces ahí está el canal donde esté viendo los vidas se va a partir la madre y se va a partir la vida y ahí hijo picho pendejo mira picho pendejo y ahí ni puede ni puede el wey con su piche cuerpo y ya y ahorita se va a partir la madre ya se va a partir la madre no mames no manches pobre chavo perdón perdón señor y ahí ese chavo sí que no entienden esos chavos no me estoy chiquito ni le dolió, la neta Ah no mames Mi hija, te voy a abrir Ay hija de suche madre Perdón hija Si no grabaste, se sube Ah no mames Lo voy a pinchar Oh no pues ya valió Ya los reyes magos ya no le van a traer No Sssssssssssssssssssssssss B*** So crazy Hoooo hoo ho ho Oh jeje de le mieux que le hiro Ah ya te cao No, ya sé Hijo, ¿por qué está roto? ¿Por qué está roto mi bote? Ya sé Bueno, los de la tarde ¿No? Típico, ¿no? ¿Qué dicen? Y chavos, echándome Hijo, es que puedo dar muchas vueltas a mí Tú me lo apelar, hijo de ahí No me caes, no me caes Ay, hijo, no me grabes No sé, si está bien, cabrón ¿Cómo va a ver, güey? Ah, p*** Oh Ay, Dios mío Debe chicar el reloj Oh, madras No No, pues, nada más era incestarla, ¿eh? No traerte el pinche... la canasta Ese güey, ni la tiran Sí Bueno, chicos, oí mi primer video de YouTube Ahora se fue la luz Ahora apagaste Vamos a ir para atrás Ese güey está bien idiota No, mames Güey Ay, ahí va Ay, como el ensayamos Ay, ese güey, ese mamón No, mames Ese güey, la dejó caer así Uhhh Cuando... En la vida, cuando te va a mandar el radio Amigo, no me vaya a caer Ay, ay, ay Así yo bajo, así yo me echa en los lagos Pero mira, la chava no puede No puede Ay, Dios mío Ay, era nomás el macho Eso yo ni lo sé Eso nada más los chavos lo hacen a serio Yo ya no puedo Todo te va así en la vida Ah, no, manches Ay, ese mamado Shifake Van a cagar, ¿no? Lo típico, ¿no? Que le dices a ti Oh 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 Es que se llama el baile de las caídas residencias No, mames No, mames Casísimo Que se metí ese güey Es que sí me la creí, hijo Me van a romper Ah, no No, mames No, mames Te dije que la teníamos desayada ¿Por qué me hiciste? Ay, qué joder Es muy fácil esto Es muy fácil, güey A mí me va a pasar eso Sí, seguro Ay, el anuncio a Naya No quiero No voy a votar por ti Chingado Yo siempre venía con uno de estos Dale bien volver A mí también me pasa Debergarme Ay, déjame No, no, mames No agarradas No sean viejas Hijo de puta Yo les voy a enseñar Es que así es Así se nada O sea, si se metes Y ya Nada así No, no es bien pinche Borracho Ya no puedes Sí, borracho Cabrón Se le va a caer Ay, es que nada Ay, ay, ay No puedo ver este video Porque ya Ay, es que se acabó Dije No, macho Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video En reaccionando a videos graciosos Porque no se podían decir memes O momos Que también me gustaría Haciendo eso En reaccionando memes Pero esa falta De que ustedes me lo manden O yo los busque a ver Que tal Como hago esto chicos Bueno, espero que les haya gustado Abajo Déjenme su like Si les gustó el video O quieren seguir viendo videos De esto O déjeme su sugerencia Sabes que Quiero que hagas esto Quiero que hagas otro Quiero que subas esto De reto de esto Lo que ustedes quieran Mis pinches nenanzos Entonces pónganmelo abajo También ya se van a venir Las transmisiones Nada más que no las Podría hacer Como les decía Por el tiempo A ver si ya las puedo subir De las transmisiones Por Twitch Y una cosa que voy a hacer Las transmisiones que haga en Twitch Las voy a subir Así tal como están en Twitch Las voy a subir en YouTube Para que las vean A ver si les puedo dar Una editada Y si no La voy a subir así Porque ahí hay una opción De que se pueden Exportar luego Luego de que termines De transmitir Para que ustedes No se pierdan Esas transmisiones En Twitch Abajo les dejo Mis redes sociales Twitter Facebook Instagram Snapchat Ask Y nada más amigos Y bueno amigos Si nada más Que si te den like Suscríbanse Los quiero Nos vemos Ya regresé Creo que ya Ya voy a regresar Chicos Alfredo Cómense por favor Los quiero mucho chicos Bye Chau